La verdad es que el proceso de reporting en ARCOR fue evolucionando con el tiempo si comparamos el primer reporte que hicimos que publicamos en 2006 de la gestión 2005 era como casi un broyón institucional con más información de RCE en ese momento que de alguna manera explicaba el diagnóstico daba cuenta de un diagnóstico que habíamos hecho que fue la base del programa de RCE de la compañía y con los años fuimos evolucionando el cuarto reporte tuvo las pautas del GRI y le fuimos tratando de encontrar formas de que sea amigable con historias, con cada vez más gráficos cada vez más indicadores, con testimonios desde lo gráfico que sea más atractivo y demás y este décimo reporte para nosotros es muy importante dentro del documento hay una versión completa hay una versión que se incluye con información económica institucional, un brochure por primera vez tenemos una versión mobile que se escanea a través de un código QR para los celulares y hay una versión completa que es un PDF de unas cuantas páginas que está disponible en inglés y castellano en nuestra página web y tratamos de dar cuenta o de honrar estos 10 años haciendo como un reconto de los hitos de los últimos 10 años en cada uno de los capítulos el reporte nuestro se estructura por stakeholders en la inocencia y un capítulo que se dedica a ARCOR y sus colaboradores en la gestión sustentable ARCOR y la comunidad ARCOR y el medio ambiente ARCOR y su cadena de valor y ARCOR y su cadena de valor en cadena de valor hay muchos stakeholders para nosotros que están los proveedores cuestiones de logística y transporte los clientes de ARCOR que son básicamente distribuidores supermercados o retailers mayoristas y clientes especiales que son otras empresas y consumidores entonces es un capítulo bastante extenso así que bueno, el reporte de alguna manera este da cuenta de justamente la evolución histórica que tuvimos en la gestión de cada uno de estos stakeholders y otra novedad es que además del GRIC 4 que venimos implementando desde el año pasado de aplicar a la Copa Advance de Naciones Unidas de seguir los lineamientos de la ISO 26.000 este año incorporamos porque ARCOR es miembro de una iniciativa global de UNICEF que vincula a las empresas con los derechos del niño y esa iniciativa tiene varias herramientas de cómo hacer esto desde cómo haces un diagnóstico cómo haces una política a favor de los derechos del niño cómo integrás en tus reportes el tema y cómo haces una evaluación de impactos nosotros fuimos utilizando todas las herramientas de esta iniciativa y también aplicamos en el caso de este reporte la que vincula cómo reportan las compañías los derechos del niño ese es el gran dilema que tenemos las compañías y te diría que es mundial estuvimos el año pasado en un evento organizado en Ginebra que fue un retiro que organizaban cooperación alemana con la UNTAC con el Pacto Global y éramos un puñado de 20 ejecutivos dedicados a esto 20 profesionales del mundo del ARC y todos teníamos el mismo problema con el reporte ¿qué pasa con el reporte? el reporte implica para las empresas un proceso previo de antes de comunicar sistematizar la gestión de las compañías dependiendo de la complejidad de la estructura organizacional y si el proceso es más o menos árbol en el caso de ARCOR todo el proceso de reporting lleva como 5 meses hay 70 personas que participan son diversas áreas entonces implica una sistematización que esa es la riqueza tenés todo junto medís, te comparás todos los años y más el problema es que a la hora de llegar a distintas audiencias es complicado porque el principal problema que tenemos las compañías es que el reporte no se lee a menos que sea una persona que está haciendo su tesis universitaria o un profesional especializado en el tema que quiere profundizar una u otra práctica el problema es que el documento de punta a punta no se lee entonces ¿cómo hacemos para dar cuenta? para ser transparentes para que sea un documento que nos permita sistematizar las prácticas y que le resulte amigable al otro y ahí entendemos que el mundo va a una tendencia de serlo es más de historias de vida desde un un stakeholder o un miembro de una cadena de valor que cuente su experiencia en la gestión sustentable de esta compañía en particular porque creemos que de esa manera la gente se identifica con la historia que está escuchando y lo hace propio digamos esa es la forma de llegar al corazón del que lo le dio pero en el medio hay muchos desafíos de cómo sin salir de lo conceptual lo técnico la metodología gris complejísima cómo sin salir de eso llegás al corazón de las personas digamos ahí estamos en el fallo de error viendo qué es lo que más funciona videos al poner la versión en un mobile y el mobile puede tener el aplicativo de videos y en el video una persona te cuenta qué es lo que vivió ahí vamos creo en el camino acertado pero siempre teniendo el respaldo de que si aquel que quiere profundizar que tenga otro documento y sin duda la empresa misma es beneficiada de tener sistematizado del ejercicio de reportar y sin duda es una herramienta de mejora de gestión interna muy grande desde ARCOR se viene protegiendo y luchando a favor de la infancia desde hace mucho tiempo de hecho tiene una fundación en la Argentina a partir de este año en Chile y un instituto en Brasil cuya principal misión es brindar oportunidades para la infancia a través de la educación digamos que fue una causa muy central en la compañía el apoyo a la infancia a que haya igualdad de oportunidades y la realidad es que si uno veía la infancia es el espejo de la sociedad del futuro digamos como la infancia además desde nuestro entendimiento tiene que ser visto como un espacio nuevo público los niños no son solo de los padres sino que somos todos responsabilidad de los niños y ahí lo que evolucionamos en esto es que además del aspecto más de inversión social que son la fundación el instituto etcétera tratamos de pensar el negocio de ARCOR la compañía en todas sus operaciones como cruza los derechos del niño y ahí seguimos muy de cerca con la iniciativa global de UNICEF que se llama derechos del niño y negocios o empresas y derechos del niño estuvimos en el lanzamiento global de esta iniciativa en Londres estuvimos en el lanzamiento en Río Más 20 en Brasil del lanzamiento regional estuvimos en el lanzamiento en la Argentina como con una postura muy a favor de la iniciativa y eso nos permitió ver hicimos un diagnóstico de nuestras operaciones eso tiene que ver desde suministros lo que te digo trabajo infantil tiene que ver con respetar y proteger los derechos del niño temas de nuestro producto el impacto de nuestros productos en los niños la comunicación que tiene la compañía los hijos de nuestros colaboradores porque la infancia también tiene que ver con cómo aseguramos a nuestros colaboradores y cómo nos acompañamos en su maternidad y eso estamos trabajando mucho en ese tema y estamos como este proyecto se empezó a impulsar hace dos años y bueno estamos dando pasos a favor de eso se acaba de aprobar la semana pasada el miércoles en la última reunión del Comité de Sustentabilidad una política de ARCOR a favor de la infancia es muy reciente como que estamos formalizando estos compromisos de manera muy reciente pero sin duda somos una compañía que aspira a estar muy cerca de la infancia y acompañar en el pleno desarrollo de sus derechos bueno básicamente el ARCOR respecto a la gestión ambiental hay como dos grandes ordenadores internos uno es el sistema de gestión industrial o sistema de gestión integral que tiene que ver con todas las operaciones industriales de la compañía y el otro es la política de sustentabilidad que ambos dos están como vinculados y los dos grandes ejes en ARCOR son por un lado minimizar los impactos negativos en el ambiente minimizar la contaminación etcétera y por el otro lado hacer un uso eficiente de los recursos naturales en ese sentido la política de sustentabilidad de la compañía tres de sus cinco compromisos están vinculados con la minimización de impactos ambientales que tienen que ver con el uso racional del agua esto es consumir menos agua cuidar la calidad de fluentes reutilizar agua en la medida que sea posible tiene que ver con el uso racional de la energía energía combustibles etcétera por ejemplo una línea fuerte es el uso de energías renovables casi el 40% de la energía total que consume ARCOR proviene de fuentes renovables y esto fue producto de toda una fuerza que hizo la compañía básicamente está en esas energías renovables está básicamente eólica solar y en gran medida biomasa biomasa fue gracias es una inversión fuerte que se hizo en ingenio azucarero en el norte en la provincia de Tucumán y esas son inversiones que hace la compañía a favor del ambiente y la tercera tiene que ver con el packaging con el uso racional del packaging esto es disminuir la cantidad de packaging que se consume reemplazar por packaging más amigable y bueno en esa línea estamos trabajando la política de abastecimiento de papel sustentable tiene que ver con esto son los grandes compromisos ambientales de la compañía este proceso es el tercer ciclo de planificación estratégica que tiene ARCOR en relación a la sustentabilidad ARCOR empezó a ordenar el tema llamándolo RCE allá por 2005 donde hizo no había estructura todavía en la compañía estaba la fundación pero no había una estructura RCE y se hizo un primer ordenamiento escribimos la primera política que la llamamos de RCE es el código ético de conducta y en el 2009 surge el primer ciclo de planificación estratégica de la sustentabilidad y ahí fue que nosotros migramos del concepto de RCE a sustentabilidad del intento de vincularlo más al negocio de esta compañía el negocio actual y futuro de esta compañía que temas derivados del desarrollo económico social y ambiental nos afectan o nosotros podemos afectar entonces ahí viene la política de sustentabilidad 2010 la estrategia de sustentabilidad los tres pilares sustentabilidad en el negocio en la estrategia de las personas en el sistema de gestión después en 2013 ese ciclo culminó y vino el segundo ciclo de planificación dijimos bueno no en realidad los grandes desafíos en este momento son salir de la manera de riesgo y básicamente fue sucedido durante todo este año se hicieron distintas actividades reuniones con gerentes de niveles que arqueos altos de la compañía aplicamos los indicadores de letos los que implarse junto con aliarse hicimos entrevistas a todos los a la máxima conducción de la empresa hicimos un informe de issues de la sustentabilidad de nuestra industria y tendencias en el futuro profundizamos en el concepto de sustainable branding o meaningful brands que es como la marca las marcas de las compañías las marcas de las compañías portan sentido digamos y eso es un gran valor para la sociedad y para las compañías digamos y ahora estamos diseñando un poco cuáles van a ser los grandes pilares que no van a ser en el negocio en las personas y en la gestión van a ser pilares nuevos y básicamente lo que se busca es cuál es el valor corporativo de la sustentabilidad estamos justo ahora en la cocina del diseño de la estrategia que responde a este desafío de cómo como compañía la sustentabilidad dota a la compañía de mayor valor corporativo de negocio y como esto además se acompaña con una identidad fuerte de compañía y con un sistema de gestión y gobierno que lo sostenga digamos Alcor tiene un comité en la Argentina y a partir del año pasado también en Brasil y Chile y hay comités por temas estratégicos también hay comités bueno todo eso es un sistema de gestión los negocios de ARCOR planifican sustentabilidad los empleados de ARCOR de nivel de conducción tienen remuneración variable por sustentabilidad todo eso es la arquitectura que se tiene en el edificio de la estrategia que en este momento es esta hace tres años era cadena de valor y oportunidades hace seis años era issue de la sustentabilidad y primeros compromisos pero eso está sostenido en una arquitectura que es el gobierno en la gestión del tema de la compañía gracias y Gracias por ver el video.